El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS Informes para asegurados jubilados y público en general Infraestructura Nuevos centros de atención Equipos de alta tecnología Telemedicina Beneficios para asegurados IPS Avanzando para el bienestar de sus asegurados Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a tener un programa muy, pero muy especial porque vamos a hablar de los tratamientos de oncohematología pediátrica en el Hospital Central del IPS. Por eso lo digo tan especial porque vamos a hablar de niños, vamos a hablar de enfermedad, vamos a hablar de cuáles son, qué es lo que se hace en IPS. Tenemos a dos profesionales acá con nosotros con mucha experiencia que nos van a comentar porque queremos saber, queremos saber cómo trabajan, cuál es la capacidad que tienen, qué cantidad de niños tienen este tipo de problemas, cómo se puede solucionar. Todo la parte positiva, la parte de acción que hay que tomar y también la parte de prevención, evidentemente. Y también le voy a preguntar cómo nos damos cuenta cuando un niño necesita ir a hacer una consulta a nivel de oncohematología. Un montón de preguntas tengo para nuestros invitados. No quiero que se asusten, ya están acá. Bueno, voy a presentarlos. El Doctor Alberto Rojas, pediatra, jefe de sala de oncohematología pediátrica del Hospital Central del IPS. ¿Qué tal, Doctor? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un verdadero placer estar en tu programa, Vivi. Muchas gracias. Y el Doctor David Zamudio Villamayor, pediatra, jefe del servicio de pediatría del Hospital Central del IPS. Muchísimas gracias por la invitación que nos ha dado. Nosotros ya desde el Vamos le queremos agradecer por todo el trabajo que están haciendo con los niños, realmente. Y comenzar ya con este tema que, o sea, los dos son pediatras, ¿verdad? Eligieron, tienen esa vocación. Pero yo, que no soy médica, que soy nada más que entrevistadora, digo, debe ser muchísimo más difícil tratar este tipo de enfermedad, de problemas en los niños. Totalmente. Porque estamos hablando de familias que, imagínate, de la noche a la mañana se tienen que confrontar con esto. Que es un desafío para cualquier persona, para cualquier familia, cuando se trata de niños. Sí. O sea, es que es más, tiene un impacto mayor. Y, bueno, tratamos de sostener o de dar sostén a ese tipo de situaciones. Ya. Y, ¿cuáles son estos cánceres hematológicos? Si nos pueden explicar un poquito, por favor. Bueno, la oncohematología, digamos las patologías oncohematológicas, son de distintos tipos de cánceres, ¿verdad? Los más frecuentes en los niños son las leucemias. Y están seguidas también por los tumores del sistema nervioso central, tumores intracranianos y otras partes que se refieren al sistema nervioso central. Hay que entender que en el servicio de oncohematología, al servicio de oncohematología, hay niños no solamente que tienen cáncer, por ejemplo, sino otras afecciones hematológicas como, por ejemplo, hemofilia, púrpura, etc. Cuando hablamos de hematología es sangre. Sí, 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 sí. Y ciertamente muchos de los cánceres se relacionan y los más frecuentes están en esa área, pero existen otro tipo de cánceres también o tumores que también son importantes en la infancia. Pero hay que aclarar una cosa, no es que el cáncer sea muy frecuente en los niños, por suerte. Gracias a Dios. Gracias a Dios no es muy frecuente, pero es siempre muy importante el que sea diagnosticado a tiempo. Claro. ¿Y un niño tiene más posibilidades de curarse cáncer que una persona mayor o no tiene nada que ver eso? Todo depende. No, no es que por la edad tengan cierta ventaja. Es muy amplio el tema de la oncología en general, ¿verdad? Y las variables son demasiadas. Normalmente en los adultos hay muchos más factores de riesgo con los cuales uno relaciona cierto tipo de cánceres. En los niños no es tan así. También hay ciertos factores genéticos que pueden influir en la aparición de un cáncer, ¿verdad? Porque siempre la base de todo está en el ADN, en la predisposición de ciertos genes a desarrollar cánceres, ¿verdad? Y ¿cuál es el más común en los niños? La leucemia, sin duda. La leucemia que no tiene un solo tipo. Otra vez tiene subtipos, de los cuales hay algunos que son más comunes que otros, ¿verdad? Pero ese sería el cáncer más frecuente. Bueno, tenemos que hacer un corte, pero quiero que a la vuelta me respondan cuáles serían los síntomas o qué tiene que llamar la atención una mamá, un papá, una abuela, una tía de ese niño, ese bebé, ese niño, esa niña, como para decir, bueno, algo no está funcionando bien acá y llevarle al médico. A la vuelta del corte me dicen eso. Volvemos ya. Seguimos hablando con los doctores Alberto Rojas y David Samudio. Ellos son del Hospital Central del IPS, de la parte de tratamientos de oncohematología pediátrica en el IPS. Y me gustaría escuchar esa respuesta a la pregunta que hicimos antes de ir al corte. ¿Qué síntomas, qué cosas nos tienen que llamar la atención como para saber que ese niño necesita ir a hacerse un estudio más...? Tengo que llevarlo al médico. Así. Bien. Realmente los síntomas que manifiestan a veces en sus principios las enfermedades, el cáncer, son síntomas que son muy similares o comunes a otras enfermedades. Solamente que muchas veces la evolución de esos síntomas, la persistencia de los mismos o que se vayan agregando algunos otros factores que por ahí llamen la atención del pediatra. Porque la idea es que el pediatra identifique, claro, que tenga ese inicio de sospecha y que finalmente él que al tener la sospecha haga el diagnóstico precoz y derive al oncohematólogo para que, bueno, se confirme el diagnóstico o se descarte y de esa manera inicie el tratamiento, ¿verdad? Y entre esos síntomas generales, por ejemplo, vamos a mencionar la fiebre, la fiebre misma, pero una fiebre muchas veces que, digamos, dura más de dos semanas y no se relaciona con causas infecciosas y se descartan otro tipo de causas. Entonces uno puede ir pensando en la posibilidad de estar ante una neoplasia, le decimos nosotros, de un cáncer. Sí, sí. Eso, no quisiera que esto suene como para que uno se alarme porque uno tiene fiebre y dice, Dios mío, ¿puedo tener cáncer? No es esa la idea, no. Tiene que tener ciertas características, ¿verdad? Lo mismo pasa, por ejemplo... Sí, pero si tiene fiebre, tiene que ir al médico. Claro, claro. Tiene que ir al pediatra. Por eso decía, de vuelta, es el médico el que finalmente va a definir si eso está teniendo el cauce habitual de una enfermedad, digamos, banal o no. Lo mismo, por ejemplo, la palidez que empieza a aumentar, muchas veces no solamente la fiebre, la sudoración nocturna, una pérdida de peso muy pronunciada a pesar de que no haya habido un cambio notorio en los hábitos, por ejemplo, alimentarios de ese niño. O la aparición de masas, vamos a suponer, la pancita es como que le ven como agrandada, a veces los testículos en los varones. O la presencia de ciertos ganglios que duran más tiempo y no se relacionan muchas veces con alguna enfermedad. Nosotros sabemos que muchas veces tenemos una faringomida liti, un dolor de garganta, una cosa así, tenemos unos ganglios como que nos duelen, sentimos unas protuberancias. Entonces, cuando hay como esas protuberancias y no se relacionan con un proceso infeccioso o su duración es muy prolongada, uno, lo ideal es que consulte. Claro. Por ahí, es más, y si tiene dudas, la mamá a veces revisándolo al chiquito ve que tiene un ganglio, una cosita y que le llama la atención, es preferible que consulte y que ahí se defina si tiene o no algún índice de sospecha. No sé, David, si querés complementar con algo. Sí, en realidad la sintomatología es muy variada, ¿verdad? Muy variada y depende de la edad también. Por ejemplo, en un neonato recién nacido, que va a la primera consulta, el pediatra le ve o en la segunda o tercera consulta le ve, le mira, le busca el reflejo retiniano. Eso se hace con una luz simple. Le enfoca en el ojo y tiene que reflejar cierto color en ambos ojos de manera homogénea. Si no tiene eso, entonces tiene que derivarle inmediatamente al oftalmolo de manera que haga una pesquisa con un fondo de ojo o con otro estudio. A veces los dolores óseos, dolores de miembros inferiores que son bastante frecuentes en los escolares, por ejemplo. Claro, porque estás creciendo, te dicen, a la noche, qué padre no se levantó porque su hijo estaba llorando de repente por dolor de piernas. Cuando un dolor de pierna es asimétrico. O sea, le duele una pierna no más. Un solo lado, un solo lado, entonces, y eso se prolonga por varias semanas. Entonces, eso es indicio de que hay que investigar algo ahí. Hay que descartar un golpe, hay que descartar un montón de cosas, pero hay que llevarla al médico porque eso es el tema. Así mismo. Pero, ¿un bebé puede ya nacer con cáncer? Así es. Ay, no. Hay ciertos tipos de cánceres que se pueden ver en ellos. Pero no es muy común, díganme, por favor. Por suerte, no. Ay, gracias a Dios, gracias a Dios. Qué bárbaro. ¿Y cuáles son, qué factores de riesgo puede tener un niño que le predisponga a tener cáncer? No son muchos, pero para citar algunos, los pacientes con síndrome de Down tienen cierta tendencia a tener cierto tipo de leucemias. La leucemia mieloide se ve más frecuentemente y hay una asociación en ese sentido, ¿verdad? Pero es diferente al de los adultos. En los adultos el tabaco se relaciona un cáncer de pulmón, cierto tipo de alimentación con el cáncer de colon, el cigarrillo también con el cáncer de riñón y todo eso, ¿verdad? Pero en los niños no hay tanta relación así, digamos, de la piel. Porque realmente en los adultos, en general, es un montón de cosas que predisponen, cosas que hacemos los adultos mal, además de, obviamente, la predisposición genética con la que naces, ¿verdad? Pero si tiene un estilo de vida re saludable, ese cáncer no se va a manifestar o si se manifiesta, enseguida se va a descubrir. Pero en un niño, doctores. Bueno, en el caso del niño, así como decía David, es muy difícil de definir, digamos, y decir a ciencia cierta es por esto, ¿verdad? Se cree que es multifactorial, no está bien definido. Hay muchas causas. David mencionaba hace un ratito lo que nosotros conocemos retinoblastoma, que es de un diagnóstico, por ejemplo, ya en la etapa neonatal. Muchas veces ya nace con eso. Hay otras veces que se desarrolla en otra etapa. Tiene distintas variedades. Pero como quiera que sea, aún así, para el resto de los tipos de cáncer, no se define bien, digamos. O sea, no está bien definido, no hay algo así preciso como en el caso del adulto. Por eso es que hay que promover, de todos modos, en el niño la vida sana, ¿verdad? Claro. Y en los padres que le lleven sí o sí a los controles. Sin duda, sin duda. Porque todos queremos que tu hijo sea re sano, pero si tiene algún tipo de problema, no digo cáncer, cualquier otro tipo de problema, cuanto antes se descubra mejor, porque ahí se le trata. ¿Puedo mencionar una cosita? También se ve muy a menudo que justamente a veces se llega tarde al diagnóstico y se suele llegar tarde en cierta etapa, en la edad en la que los niños son más grandes, digamos en los escolares, ya en los preadolescentes, adolescentes, porque es como que los padres mismos ya no tienen ese mismo cuidado que tenían cuando el niño era más chiquitito. Ya terminó el sistema de vacunas. Todo el tiempo pendiente del chiquitito y los controles que habitualmente, digamos, eran mensuales por ahí con los pediatras o trimestrales, etcétera, ya son cada vez que se enferma el chico y entonces se hace muy difícil y a veces se minimizan algunos síntomas, ¿verdad? Y yo quiero hacer un paréntesis acá porque tenemos una costumbre, una, no sé, una costumbre que en cierto, en el interior y acá también, no solamente en el interior del país, acá en Asunción también, están estos médicos que le dicen la médica, le llevo a la médica, pero no es médica, es una señora, una yullera, es una señora que con muy buena voluntad le reza, qué sé yo, todo, pero y le da unas cositas y se cree en eso. Y muchas veces los niños fallecen y no tenían por qué morir porque le llevaron a la médica, a la médica que no es médica, no estudió en la facultad de medicina, ¿verdad? O sea, con el respeto que me merecen todas las personas que manejan la medicina natural, los yuyos y las cosas, eso es una medicina que, o sea, te puede ayudar, pero no puedes suplantar irte a un médico de verdad que sabe, estudió seis años, más otra especialización, más otro, o sea, toda la vida está estudiando, para saber justamente que esa manifestación puede ser de varias enfermedades, no solamente de que le hizo mal la comida. Entonces, nada más que acotando a lo que decís, es que muchas veces lastimosamente vemos eso, se murió y no sabemos por qué se murió y porque no le lleva hasta el médico. Y en el cáncer, así como en otras afecciones, es muy importante el tiempo, el tiempo que uno invierte en saber qué le está pasando al hijo cuando tiene algún síntoma. Es muy importante llevarle ese tipo de prácticas, digamos, se pierde tiempo. Claro. Se pierde tiempo. Muchas veces nosotros vimos en las guardias, cuando estábamos en las guardias, chicos que venían con una anemia terrible, una panza grandota, ya estaba todo agrandado, las vísceras internas, y con signos del famoso Yehaí. Sí. Y que ya estaba por cicatrizar, o sea, ¿cuánto tiempo pasó y perdió ese niño o esa familia en ese tipo de prácticas, en esa consulta? Claro. ¿Y qué estudios tiene que...? O sea, hay que llevarle al pediatra, porque de verdad le van a decir el estudio, hay que mirarle el ojo, esto, lo otro. Uno tiene que llevarle al pediatra al niño, y el pediatra es el que le va a hacer todos los estudios necesarios, y ahí va a ver si hay algo que no está funcionando bien, le va a pedir a la mamá o al papá que, bueno, que le lleven, que hagan este análisis, todo. Entonces, ¿hay algún control? ¿No hay ningún control así específico de sangre que se le hace al niño para ver si tiene leucemia o cómo es? Bueno, en realidad hay hallazgos en las pruebas habituales que orientan, digamos, hay hallazgos que se salen de lo habitual, en la presencia de ciertos tipos celulares, por ejemplo, o, a ver, alteración en los valores habituales que hacen sospechar que hay algo que, por ejemplo, no está bien, y a partir de ahí se plantean otros estudios. Hay, digamos, los estudios que se hace un niño para descartar eso, por lo menos de entrada, son los estudios habituales, se hace un hemograma y se hacen otros, dependiendo, obviamente, también de la ubicación, de la sospecha de qué tipo de cáncer sea, porque si hay un niño que no mencionamos hoy el síntoma, pero la cefalea también, el dolor de cabeza, por ejemplo, con más razón si se relaciona con vómitos, etc., uno tiene que sospechar de que algo puede haber ahí. Y en ese caso, más allá de los análisis de sangre, por ahí una imagen, una tomografía, por ejemplo, puede orientarnos hacia la causa. Por eso, finalmente tiene que ver, así como vos mismo dijiste, que consulten, consulta, es el pediatra el que define hacia qué estudios pedir para tratar de confirmar o descartar esto. Y hablando, tenemos que ir al corte, pero hablando de cuando, es cierto lo que decían, nace el bebé, nos vamos todos los meses, de esto, lo otro, va creciendo, sí, todo, después ya pasó a secundaria, ya, 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 adolescente, encima luego con todo el problema de los adolescentes, ¿cada cuánto hay que llevarle al hijo así? Todos los años, cuando, de 12 años para arriba ponerle, que ya se pusieron todas sus vacunas y todo. Control, a partir de la edad escolar, control es anual. Anual. Anual, si es que el chico está bien, no tiene nada, control de rutina. Si no se resfrió, si no le pasó nada, lo mismo hay que llevarle al control anual. Claro, sí. Si se resfrió, sí que es lo mismo hay que llevarle al control anual. Así es. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un corte y volvemos enseguidita. Vamos a hacer un corte y volvemos enseguida. Seguimos hablando con los doctores Alberto Rojas y David Samudio. Ellos son del área de pediatría del Hospital Central de IPS. Jefe, el doctor David es jefe del servicio de pediatría del Hospital Central del IPS y Alberto Rojas, pediatra, jefe de sala de oncohematología pediátrica. Y nos estamos enfocando más a eso. Y quiero consultarles, ¿cuántos pacientes o cuánta gente consulta, cuántos niños consultan en esta parte de oncohematología? Bueno, en el servicio de pediatría, específicamente en el área de oncohematología, que es el área que alberga a los chicos que ya tienen diagnóstico hematológico de un problema oncológico. Entonces, los servicios que le damos a ellos son el servicio de hospital día, en donde los chicos van con la indicación del oncólogo y se realiza la quimioterapia, digamos, ambulatoria. Ese es el servicio de hospital día. Por otro lado, tenemos el área de internados. Nosotros nos abocamos al área de hospital día de internados. No forma parte del servicio de pediatría el área ambulatoria. El área ambulatoria depende del departamento de oncología. Entonces, esos datos de consultas ambulatorias, nosotros no las manejamos. Ya, ya. De todos modos, si puedo agregar algo. Sí. El, digamos, los oncohematólogos, una vez que, porque al oncohematólogo, por ahí le llega el paciente derivado por el pediatra, quien tiene una sospecha de que el niño pueda tener cáncer, por ejemplo. Y el oncohematólogo, finalmente, con otros estudios más específicos, define si se ajusta o no a ese diagnóstico. Vale decir, al oncohematólogo le pueden llegar muchos pacientes, pero no todos van a terminar siendo pacientes con cáncer. Aquellos que ingresan al sistema son los que ellos le hacen los seguimientos también en sus consultorios. Y como dijo el doctor Samudio, son aquellos que, por ejemplo, para el tratamiento se ameritan internación, van a la sala, que es la sala de oncomatología. Si ameritan internación para drogas parenterales, endovenosas. O, por ejemplo, se ameritan, digamos, una internación corta, por decirlo así, de horas de una medicación, por ejemplo, está el hospital día, que es, digamos, para un tratamiento, un seguimiento más de tipo ambulatorio. Ya. ¿Verdad? Y el lugar de oncohematología es en el hospital central. Sí. ¿Ahí queda? Es en el tercer piso del hospital central. Ajá. Tenemos el área, el ala que se extiende hacia el este sería, hacia el banco central, en el tercer piso. Y con una capacidad de internación de 17 pacientes, de los cuales 10 están en salas, digamos, que tienen dos camas con un baño privado y siete pacientes tienen posibilidad de internarse en salas aisladas. Están solos ahí esos pacientes con su baño propio también, ¿verdad? Y al ser niños, se internan y los padres están ahí, están abajo, ¿dónde? Los padres los acompañan. Ah, sí. Se tiene permitido, idealmente tiene que ser un familiar por paciente, ¿verdad? Claro, claro, sí. Sobre todo porque recordemos que es un área en donde los chicos normalmente están inmunosuprimidos, ya sea por la propia enfermedad o por los tratamientos que reciben. Y ese padre que se queda no puede entrar y salir, me imagino, ¿verdad? Tiene que ya internarse con el niño. Ah, sí. Justamente por eso, ¿verdad? Porque salís y traes cualquier virus, entras y le haces daño a tu hijo. Así mismo, y a veces es nuestra pelea de todos los días, ¿verdad? Sí, y sí. Es complicado, el manejo es muy complicado. Obviamente, obviamente. Pero tampoco podemos ser muy rígidos porque evidentemente que una mamá que está con su hijo y que le tiene al otro hijo pequeño que es en la casa, obviamente no podemos nosotros cerrar los ojos a esa realidad. Entonces, bajo ciertas restricciones también tenemos cierta flexibilidad. Claro, claro. Sin embargo, perdón. Sí. Exigimos todas las medidas, digamos, de higiene principalmente. Y les explicamos también los riesgos a los padres, ¿verdad? Y como dice David, todo aquello que podemos restringir, restringimos. Sí. Pero hay veces que tenemos... Hay casos que evidentemente, ¿verdad? Porque hay casos en que, bueno, la mamá se queda con el hijo internado, tiene otros hijos, pero está en la casa el marido o la abuela o alguien que la atiende. Pero si no fuera así, hay por horas que va a hacer esa mamá. Pero qué difícil. O sea, ustedes además de hacer los tratamientos, de estar con los pacientitos, tienen que administrar este tipo de realidades tan duras que ya de por sí al tener un hijo enfermo lo ya es... tenga lo que tenga, ¿verdad? Y más en este caso. Y el acompañamiento psicológico a los padres se le hace. Tenemos un equipo de psicolólogos que está permanentemente con ellos. Y a los niños. Les hace seguimiento tanto a los padres como a los chicos, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido también creo que es muy importante mencionar lo de la aula hospitalaria. Tenemos un servicio de educación extendida a través de una cooperación con el Ministerio de Educación y Culto en donde los profesores van y les asisten y les dan clases a los chicos. Ah, siguen estudiando para no perder. Para no perder. Sí, sí, sí. Y para estar también... En actividad, claro. Y la reinserción posterior cuando vuelven a la casa es más fácil. Claro, claro. Y les mantiene a ellos también motivados. Cantan, pintan, aprenden. Es bastante lindo de ver. Yo suelo mirar y estoy en contacto permanente con las profes, ¿verdad? Y es espectacular el resultado que tienen. Qué lindo. Es espectacular. Qué lindo. Porque estamos hablando de muchos dolores. Estamos hablando de una enfermedad terrible. Sí, sí. Y ustedes como médicos, ¿ya se pusieron? ¿Ya están todos duritos o cómo es? No, no. No se puede. ¿Con el tiempo cambia eso? No, no, no. Por fuera puede parecer, pero en realidad siempre afecta. O sea, uno no puede... Creo que de entrada uno tiene que tener esa empatía para tratar con los padres. Todos somos también padres de familia, tenemos nuestros hijos. Y uno no puede dejar de imaginarse. Abstraerse, ¿verdad? No totalmente. Obviamente, en ciertos momentos sí. Bueno, al ser profesional. Sí, pero pensar que no sentimos no es cierto. Sí sentimos, sí. La evolución a veces que no es la que esperamos en un paciente nos afecta mucho también. Es bastante difícil también. ¿Y qué importante es cómo es el médico al comunicar o al hablar con los padres? Y también con el niño, ¿verdad? Porque uno quiere que el médico esté tranquilo. Porque si vos ves que el médico está nervioso y está, qué sé yo, es peor. Y ustedes por dentro tienen que llevar eso y mostrar una capa de serenidad para contagiar eso, ¿verdad? Claro. La imagen que dan ellos, él es médico de sala, él es diarista, va todos los días, revisa a los pacientes, le hace el seguimiento con un equipo, con dos pediatras más, que además son infectólogas. Entonces, ellos llevan a los pacientes diariamente y se comunican con los padres, tanto las buenas como las malas noticias. Y es el vínculo que tienen con los papás es demasiado, demasiado bueno. Qué bueno. Los padres están contentos con la comunicación que hay de los médicos hacia ellos y eso ayuda muchísimo. Doctor, contanos alguna experiencia, algún niñito, algo que te llamó la atención. Porque vos te vas, les atendés, pero ellos te hablan también, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y, guau, anécdotas tenemos miles, ¿verdad? Pero yo puedo hacer como, en sentido general, mencionar los chiquititos con cáncer, los pacientes que están internados, tienen una fortaleza que es difícil de encontrar en otras partes. Es impresionante, impresionante. Hasta los más chiquititos. Es más, hasta en los peores momentos. Y, bueno, hay un caso que recuerdo que, por ejemplo, me afectó mucho porque era un paciente que tuvo una mala evolución. Porque las buenas evoluciones nos afectan a todos muy positivamente. Claro, una felicidad total. Claro, todos contentos realmente. Lo más lindo, hasta en la consulta habitual y de un paciente que no tiene cáncer, uno se pone contento cuando su paciente tiene la evolución que uno espera, ¿verdad? Pero cuando no, ese es el momento por ahí más difícil. Y recuerdo que era un chiquitito de 10 años que ya se entendía porque, así como hemos hablado, la comunicación va desde los médicos de sala, los que son sus médicos de cabecera, que son los oncohematólogos, el apoyo psicológico. Y es impresionante el grado de madurez que alcanzan, por ejemplo, como para muchas veces tratar de entender que por ahí ya no tienen tanta sobrevida. O sea, no tienen tantas expectativas. ¿Por qué le dice eso al niño? Hay maneras de explicarle que las cosas no están yendo bien. Aparte, sus padres, todo el tiempo están con los padres. También se trabaja con ellos. Los padres mismos van hablando porque el chico sabe que se hacen resultados y sabe, por ejemplo, que a veces el resultado no es el que hubiera esperado. Y eso motiva a que se vuelva a internar o que siga con su internación o con los tratamientos. Entonces, recuerdo que este chico, una de las cosas que pidió fue celebrar su cumpleaños. ¿Sí? Y su cumpleaños era en diciembre. Sí. Y él tenía casi como la certeza, en realidad, de que probablemente no iba a llegar. Pero él lo decía así naturalmente. Yo quiero festejar mi cumpleaños. Antes de ya para aprovechar. Y le hicimos, sí. Ay, doctor. Y no, le digo que fue, fue, ¿cómo es? Lindo por un lado, porque vimos la alegría en ese niño, pero bueno, al recordar es triste. Claro, claro, claro. Y sí. Y qué madurez, ¿verdad? No, es impresionante, es impresionante y por eso digo yo que uno aprende siempre de ese tipo de vivencias también, ¿verdad? Y a uno mismo le dan la fortaleza, porque un niño en esa situación, por ejemplo, teniendo todo en contra, tiene esa actitud ante la vida como nosotros podemos, no sé, con otras cosas que pueden ser menores. Sí, bajonearnos. Tal cual, tal cual. Es inspirador. Qué bárbaro. Bueno, está difícil el programa. Hacemos un corte, volvemos ya. Bueno, continuamos acá en El Doctor en Casa. El tema de hoy es un tema tan interesante. Yo quería que todo el mundo sepa que en el hospital de IPS reciben este tratamiento de onco-hematología pediátrica los chiquitos con cáncer o con otras enfermedades también. Y, pero al hablar con los doctores, yo no me puedo sustraer nada más que al tema de cuántas camas hay, cuánto que sé yo, que también vamos a hablar y estamos hablando de eso. Y no la parte humana, porque cuando, ya decíamos, cuando los que somos padres, ¿verdad? Tenemos hijos, no queremos ni que tenga fiebre ni que se rompa una uñita. Y tratar con estos niños, tratar con las familias y ser médico, estar administrando estas medicinas, estos tratamientos. Y como decían nuestros entrevistados, cuando va todo bien es una alegría absoluta. Y muchos no reaccionan favorablemente al tratamiento y nos estuvieron contando historias muy, muy profundas, muy, historias que enseñan, ¿verdad? Como ese niñito que quiso festejar su cumpleaños antes porque él pensaba que no iba a llegar, porque el tratamiento no estaba, que duro todo eso. Que duro, pero otra vez que, no sé, es controvertido explicar lo que uno siente, ¿verdad? Es muy difícil, pero creo que termina haciéndonos, o sea, que mantengamos esa humanidad. Oí vos hablabas, nos preguntabas si uno como que queda, se endurece, si uno ya está como que, por así decirlo, a prueba de cualquiera de este tipo de cosas. Y no, yo creo que ese tipo de cosas, como lo que vemos todos los días, hace que nos hacen más humanos. Y hace que nuestra atención tienda también a ser seguramente más humanizada. Claro, claro, que es lo que más necesitan. Obviamente, además de un buen profesional, que eso implica un buen profesional, ¿verdad? La empatía que tiene que tener con su paciente. Y hablando de estos casos nuevos, ¿hay muchos, hay pocos? ¿Cómo es? Bueno, yo podría decirte lo que nuestro centro maneja, ¿verdad? Porque hay otros dos centros, están en el Hospital de Clínicas también, tiene su área oncomatológica, así como en el Hospital de Acostañú, el de Reducto. En nuestro caso hay un promedio de alrededor de 50 al año, por lo menos en los últimos 5 años, alrededor de 50. Y estamos hablando de todo tipo de cánceres, obviamente con predominio claro, así como hablábamos hoy de leucemias, que son las más frecuentes. Que es más frecuente en los niños. En los niños, claro. ¿Y hay más cáncer ahora que antes, doctor? ¿O se conoce más y se trata más ahora? Yo creo que ese es el tema en realidad. No creo que haya más cáncer hoy que antes, sino que por ahí también al tener mayor índice de sospecha, se llega, digamos, al diagnóstico y se diagnostica más, ¿verdad? Otra cosa es el momento en que se llega. A veces, como mencionaste ya, hay factores que hacen que el momento no sea tal vez el más oportuno desde el punto de vista que ya es un poco tarde, pero por lo menos sí. Creo que tiene que ver con que se conoce más. Doctor David, ¿cuántos pacientes más o menos atienden ahí en oncohematología? En oncohematología en el área de internados, mantenemos un promedio anual de 12 pacientes internados por día. Esos pacientes están internados en distintas salas, como dije, ¿verdad? Son 17 camas disponibles. El hecho de que tengamos 12 pacientes en promedio por día nos da una ocupación de más o menos 55, 60%. Y ese restante es como un colchón, que es muy importante porque a veces, a veces, la demanda de camas aumenta. ¿Qué pasa si tenés 17 lugares y son 20 chicos que necesitan ser? ¿Dónde le pones? Y tenemos áreas para ir creciendo, para ir salvando la situación, ¿verdad? Tenemos también equipos médicos también como para ir cubriendo todas esas necesidades, ¿verdad? Pero afortunadamente no siempre, no muy frecuentemente ocurre eso. ¿Qué procedimientos se hacen en el quirófano con estos chicos? Y los procedimientos son, por ejemplo, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, ¿verdad? Los diagnósticos tienen que ver más bien con las punciones de médula ósea, en donde realmente es el estudio madre, digamos, para hacer el diagnóstico de las leucemias, ¿verdad? En donde al chico bajo anestesia se le retira una muestra de la médula ósea. Y eso se lleva al estudio, ¿verdad? Para tipificar si realmente es una leucemia y qué tipo, o para descartar, ¿verdad? ¿Y en qué casos se usa este trasplante de médula ósea? ¿No es en estos casos? Se usa en ciertos casos, solo en ciertos, tiene criterios, los chicos deben reunir ciertos criterios para eso, ¿verdad? Otros procedimientos que se hacen en el quirófano son las vías centrales. A veces los chicos se presume que van a estar internados por mucho tiempo porque están con unas infecciones oportunistas, ¿verdad? Entonces se presume eso y van bajo anestesia a la colocación de una vía central. Claro, que se le pone acá arriba, ¿verdad? Que se le pone acá arriba, la ven a su clavia, ¿verdad? Y eso permite hacerle el tratamiento. Sin clavarle, clavarle, clavarle. Sin ir clavándole, exacto. Porque las vías periféricas tienen ese inconveniente. Son de fácil acceso, no requieren hacerlas en quirófano, pero su viabilidad es mucho menor. Claro, claro. También tenemos los procedimientos terapéuticos, digamos, intratecales, en donde al paciente se le administra el quimioterápico en la columna, ¿verdad? En ciertos tipos de estadios de cáncer se hace eso. Normalmente son ese tipo los procedimientos que se realizan en quirófano. Y la cobertura, ah, perdón. Sí, doctor. Sí, doctor. También que hay todo un equipo alrededor. O sea, la sala misma está, como mencionó ya el doctor Samudio hace un ratito, tenemos psicólogos, tenemos, por ejemplo, odontopediatras. Hay un equipo de enfermería muy bien capacitado. Y hay otros especialistas, ya mencionó también mis colegas que están conmigo en la sala, que son la doctora Sánchez, la doctora Benítez, que son infectólogas pediátricas. Y todo el sistema, digamos, lo que es el universo pediátrico de especialistas de IPS, también está al servicio de esa sala. Por ejemplo, los cardiólogos, si hubiera necesidad, gastroenterólogo, etc. Y aquellos casos que se relacionan con la utilización de quirófano también, los neurocirujanos a veces hacen excesis tumorales de tumores, por ejemplo, intracranianos. Mismo, como es, los cirujanos pediátricos, los cirujanos pediátricos, en fin, si hay una tumoración o una muestra, así como mencionó David, biopsias, los traumatólogos, si hace falta, también están, digamos, utilizando el quirófano. ¿Y la cobertura de IPS es total? ¿Medicamentos? ¿Hace falta entrar al quirófano? ¿Qué sé yo, las vías? ¿Todo, todo, todo? ¿Eso cubre? Todo cubre. Afortunadamente tenemos un Bade Mecum de quimioterápicos muy completo. Porque son carísimos, doctor. Son imposibles de comprar un bolsillo normal. Si uno va a costear eso, es altísimo. Claro, porque el tiempo también, ¿verdad? Así mismo, sí. Mucho tiempo. Y también, por ejemplo, las vías centrales también tienen un alto costo. Y todo eso está a disposición del asegurador, ¿verdad? Las salas, el equipo médico, el equipo de enfermería. Ojalá que nunca tengan que utilizar, pero qué bueno que se tenga. El acceso también, el acceso a otros servicios. Porque nosotros, el servicio de pediatría, forma parte del departamento de pediatría. Y el departamento de pediatría es, digamos, nuestra... ¿Dónde está ubicado? El servicio de pediatría en el tercero. Sí. El departamento en el primero. Ah. Pero lo importante es que el departamento engloba a varios servicios. Le engloba al servicio de terapia intensiva. Entonces, los pacientes, a través de ese organigrama, los pacientes del servicio de pediatría, pueden acceder, llegado el caso, la necesidad, a ingresar a terapia intensiva pediátrica. En donde tenemos un vínculo muy importante entre colegas, ¿verdad? Sí. Tanto el jefe de servicio de terapia como los colegas que prestan sus servicios médicos ahí, ¿verdad? Bueno, y una vez que se hacen todos estos estudios, el oncopediatra es el que toma el mando, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Además del pediatra y después de toda la parte multidisciplinaria que tienen. Sí. Pero la batuta es el oncopediatra. Voy a explicar un poquito. Sí, por favor. Hay un oncohematólogo, que es el que hace, digamos, el médico de cabecera de ese paciente. Ahora, cuando el paciente se interna, mismo, sabemos que las drogas quimioterápicas, o sea, los medicamentos que se utilizan, pueden también tener efectos adversos. O sea, son medicamentos, digamos, que tienen... Muy fuertes. Exacto. Y pueden tener efectos adversos y mismo el paciente puede evolucionar, a veces no como uno quisiera, no necesariamente por la medicación, a veces por su misma enfermedad, pero todo eso trata el pediatra de sala, que es la función que tenemos nosotros. O sea, finalmente es un trabajo en equipo, ¿verdad? El oncohematólogo hace el seguimiento, hace los planes de quimioterapia, etcétera, planifica los controles y lo que eso estadía en la sala es de manejo pediátrico. ¿Y la parte nutricional de estos niños? Bueno, la parte nutricional también tenemos, digamos, un equipo, o sea, estamos, como mencionaba, que trabajamos en equipo, los nutricionistas forman parte de este equipo y están constantemente evaluados. Perfecto. Bueno, ¿y cuánto hay que esperar? Ya me apura la musiquita. ¿Cuánto hay que esperar para saber que el resultado es positivo o no? ¿Cuánto tiempo? Se hace... El estudio se hace... Una vez que se extrae la muestra, dos, tres días, al día siguiente a veces ya tenemos ya resultados. No, de la... Dios mío, canciedad esperando ese resultado. Qué bárbaro. No, no, todo un tema. Bueno, hacemos un pequeño corte a la vuelta, estamos en la parte final del programa, tenemos todavía muchas preguntas, volvemos ya. ¡Gracias! 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 Bueno, yo quiero preguntarle a mis entrevistados qué proyectos, qué sueños tienen para mejorar todo esto, que Jazz está trabajando muy bien, pero qué falta, qué cosas le gustaría tener. Y hoy día el proyecto más ambicioso que te puedo comentar es el anhelo que tenemos de crear una urgencia especificada o especializada en oncología, que sería una urgencia solamente para ese tipo de pacientes. Es muy importante tener este tipo de servicios porque normalmente ellos o este tipo de pacientes acuden por situaciones que ponen en riesgo su vida. Y hoy día se le da asistencia en los casos de urgencia, en la urgencia pediátrica. Sí. Que es un área compartida con otras, con otra, es una urgencia general. Claro, 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 claro. Entonces, yo creo que el enfoque sería separarnos de esa urgencia y crear un área exclusiva para ellos. Porque el manejo de la urgencia y tanto de casos no urgentes es bien diferente al resto. Y sí, y además ellos siempre, esta clase de pacientes tienen que tratar de estar tipo en una burbuja. O sea, no contaminarse con otras cosas que lo van a hacer si van a una urgencia pediátrica. Están todos los nenes enfermitos con refrío, virus, qué sé yo, todo, ¿verdad? Así mismo que no es lo ideal, ¿verdad? No, ellos, los padres, por ejemplo, están, digamos, bien instruidos en lo que son los signos de alarma. Vale decir que cuando un paciente o un comatológico consulta, ya con diagnóstico digo, ¿verdad? Consulta a una urgencia es porque nosotros le advertimos que debería haber consultado por si apareciera tal o cual signo. Claro. Desde ese punto de vista, si nosotros le dimos esa recomendación, digamos, tiene que ser atendido de ser posible en forma inmediata. Y ojalá, como es, se pueda cumplir eso porque la verdad que necesita una prioridad por sobre el resto, ¿verdad? Por lo que habíamos comentado y lo que dijo acá el doctor Zamudio, que son pacientes mucho más vulnerables desde el vamos. Sí, hacemos votos para que realmente se haga esta urgencia específica para estos niños. Y una vez, vamos a hablar en lo bueno, el niño se hizo el tratamiento, operación quirúrgica o no, quimioterapia y es dado de alta. Se va a su casa. ¿Cada cuánto tiene que venir a controlarse? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, hay el tratamiento. Depende mucho el tratamiento, en realidad, de cada tipo de cáncer. O sea, depende mucho del diagnóstico. Si hablamos del caso de las leucemias, que son las más comunes, y también depende de la etapa en la que se haya hecho el diagnóstico y de la categorización que tenga, porque no todas son iguales y no todas tienen el mismo riesgo. Algunas tienen más riesgo, otros tienen un riesgo estándar, etc. Y si es que evoluciona bien, vamos a suponer, tenemos como dos o tres años de tratamiento, a partir de los cuales ya se hacen seguimientos mensuales y durante por lo menos cinco años para decir, este paciente se curó. Y va haciendo el seguimiento con su oncohematólogo de cabecera, que es quien va a darle los estudios, las directrices que correspondan para ir viendo realmente la evolución de este paciente y definir si finalmente termina curado, porque gracias a Dios muchos terminan en cura. Eso es lo bueno de todo también. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es saber eso! ¡Qué bueno es saber que en IPS tienen todo este servicio, los tratamientos! Y qué bueno que vinieron acá a contarnos esto, doctores. Muchas gracias, de verdad. Y felicitaciones una vez más por el maravilloso trabajo que están, y difícil, y lindo, y triste, y todo mezclado, este trabajo de atender a niños con cáncer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Desde el primer momento que yo llegué ahí, le encontré a unos doctores, me llenó de bendiciones, porque en ningún momento se refirió mal a la enfermedad de mi hija. En todo momento nos explicó, nos hizo algunas preguntas y yo dije, yo me quedo acá, a mi niña le tratan bien, le adoran. Todas las licenciadas que entran, que ingresan en esta pieza, tienen la mano santa porque le tienen la paciencia a mi IPA y eso es lo que yo más agradezco, porque en estos ocho días yo puedo asegurar y tener la certeza que el IPS es uno de los mejores hospitales. Fuimos los mejores atendidos, tanto yo y mi hija. Le diagnosticaron que tiene leucemia, infoblástica aguda. Cuando recibe la noticia, el mundo se le cae encima, pero de a poco uno va afrontando lo que le pasa, el día a día, qué está pasando, tus hijos, qué estás viendo, qué está evolucionando. Eso te llena de alegría y de fuerzas para seguir adelante. Nosotros ahora estamos encaminados a curarnos, si Dios quiere, y la Virgen. Y es lo único que puedo decir, que se tenga fe y mucha fuerza. El doctor en casa presentó Actualizaciones IPS Informes para asegurados jubilados y público en general IPS Avanzando para el bienestar de sus asegurados Fue una realización del Alicante Gracias por ver el video.